Hola, ¿me extrañaron? Lo que veo está un poco mal hecho el último remake, jaja, además de continuar con el proyecto TCM.i que es un proyecto llamado Transporte Cultural Minecraft Interurbano, que es un proyecto en la cual subiremos las líneas 3, 4 y 5 y regrabar la línea 2, para tener en espera la línea 6, que no sé si jare un tramo completo o dividirlo en dos, como ven el video que está en el fondo en Minecraft, ya puedo grabar con shader si quiero enseñar el metro o así. No sé si sea el primero en hacer esto la verdad, si no coríjanme en los comentarios, pero ver cómo se ve el metro estilo Ciudad de México con shaders bastante esto, ya les comentaré, voy a renovar la review del mod del metro y movilidad integrada que como el video antes mencionado quedó de la burger, y quiero realizar sin lag, con una mejor presentación al mod. No tiene un guión estructurado así que perdón, porque se escuche raro el diálogo. Vamos a seguir también con el proyecto del nivel de la movilidad integrada en Geometry Dash, que ya casi está por finalizar, y si está medio pesado pero es un homenaje al metro, y pronto subiré su verificación aquí, aunque subiré avances en Discord. A su vez jugar cosas como, OpenV, que tiene como representaciones del metro, e igualmente juegos de TikTok Jaja XD o simplemente Roblox. Eso si no se va a desviar del tema a lo que dedique el canal que es la movilidad integrada, pero espero que les guste, apoyen, compartan o se suscriban. Para finalizar quiero hacer mención de mi servidor de Discord que está en la descripción, vayan porque allá hay proyectos chidos como el de mis amigos Blue, Alan y Matin, e inviten amigos, ya dicho esto me retiro y nos vemos la próxima semana en un vagón. Gracias por ver el video.